Aguilar de la Frontera, agrícola y señorial, destacado centro vinícola y aceitero de la provincia de Córdoba. Fundada por los romanos y encumbrada por los árabes, Aguilar pasó a ser un poderoso enclave fronterizo. En su blanco caserío destaca la singular plaza o chavada de San José, símbolo urbano de la ciudad moderna. Sus iglesias barrocas y sus casas solariegas se abren a un bello paisaje de olivares y viñedos. Aguilar, rica en viñedos y aceites, en piedras y memorias ilustres. Aguilar, rica en viñedos y cuAmla de la Cámara de Minas Zamora. Gracias por ver el video.